Bueno, como os decía en el anterior vídeo sobre el Danmé, esta novela es la primera que me he leído, que es una serie de novelas, creo que tienen ocho novelas, ya os lo aseguraré, que se llama El gran maestro de la cultivación demoníaca. Es una belleza, ya os dije que yo me había cogido la edición especial de tapa dura, que además su portada viene con una contraportada que es un póster para que podáis ver, mirad qué belleza de dibujos. Aparte, ahora os hablaré de historia, os tengo que decir que se trata de una edición cuidadísima que ha hecho Norma de este tipo de novelas, me encanta, la verdad es que estas novelas así en tapa dura me encanta, el hecho de que tengan además esta sobrecubierta, el cuidado que han tenido en el interior también de hacerlo, y estas novelas, cada tantas páginas, pues van poniendo algunas ilustraciones, que es también, como os digo, es una belleza. La autora es una de las autoras por lo que estuve leyendo más reconocidas en lo que es las novelas Danmé, que su nombre se dice, espero decirlo correctamente, Mo Xiang Tong Xiu. Y las novelas, todas las novelas que me he comprado de Norma son de la misma autora, o sea, Norma directamente a la hora de licenciar novelas Danmé ha ido, creo yo que aseguro, licenciando directamente de las novelas más reconocidas, y yo creo que están editadas en diferentes partes del mundo. ¿Y de qué va lo que eran maestros de la cultivación demoníaca? Pues ahora os contaré, la verdad es que es muy divertido, estamos hablando ya del mundo de la cultivación, el mundo de la cultivación es una fantasía histórica, en época antigua, en China, entonces, aparte de estar la gente normal, había maestros de cultivación, que son que van trabajando, pueden hacer magia, pueden tener objetos que tengan cierta magia, o mediante su maná lo puedan utilizar, y entonces son, y se dedican a trabajar su cuerpo y mente para poco a poco tener un sistema de cultivación y ser más fuertes, entonces ser maestros de cultivación. Entonces, eso es un poco, como os digo, soy nueva en esto, a lo mejor lo he dicho un poquito más, y con ese mundo alrededor donde hay, pues eso, gente normal, pero también hay gente con magia, hay demonios, se puede levantar los muertos, o sea, y hay batallas, hay muchas cosas, es donde se centra esta historia, y esta historia se centra que, tras 13 años de desaparecer, un maestro cultivador demoníaco, que era el, a ver que lo diga correctamente, el maestro, el patriarca de Yilin, 13 años después, o sea, el mundo de la cultivación estaba mucho más relajado, estaba mucho más tranquilo, porque parece ser que ese patriarca de Yilin se había dedicado a hacer sistema de cultivación demoníaca, despertaba a los muertos, había hecho una carnicería, había matado a mucha gente, vamos, que era malísimo, y al final, en una batalla, habían podido deshacerse y lo habían podido matar. Entonces, parece ser que eso ya había ocurrido, no se sabía, pues eso, en la historia al principio no se cuenta mucho más, y de repente, el inicio de la historia es que este patriarca de Yilin, que se llama Wei Wuxian, de repente se despierta y se encuentra que está en el cuerpo de un joven y no sabe muy bien por qué, y cuando ya se despierta, se da cuenta que este joven lo que había hecho era sacrificado su propia alma para poder vengarse de su familia, se trataba de un joven cultivador que había aprendido un poco de cultivación, pero era mediocre, y el hecho es que también el pobre en esos momentos lo llamaban manga cortada porque le atraían los hombres, entonces estaba siendo el hazmerreír, se supone que lo habían llevado a un clan, los cultivadores están por clanes, pero el del clan lo habían echado por ser un manga cortada, y el hecho es que había vuelto a su casa y en su casa lo estaban maltratando. Entonces, eso se va viendo a medida que Wei Wuxian empieza a despertarse un poco y darse cuenta que el primo de este chico también lo está maltratando, lo tienen encerrado en un sitio, él está como pintado como si fuera, pues eso, disfrazado, pero pintado como si fuera un payaso, un hazmerreír. Y se da cuenta que había hecho un ritual sencillamente para coger en su cuerpo el alma de alguien que le ayudara a vengarse de su familia. O sea, imaginaros lo mal que estaría el pobre porque sacrifica su alma. Ese es el inicio de todo. Entonces, de repente, Wei Wuxian se encuentra de nuevo en el mundo terrenal con una segunda oportunidad, pero, ¿qué pasa? Aunque, claro, nadie sabe qué es el renacido, o sea, que se encuentra en otro cuerpo. Pero empieza a darse cuenta que hay mucha gente que al patriarca de Yilin le tenía miedo, le tenía desprecio, o sea, le persigue mucho su pasado. Y se va viendo un poco cómo es. Yo todavía no entiendo muy bien, porque este primer libro es un poco la historia de cómo él se está acostumbrando a ese nuevo cuerpo y el hecho de lo que ocurre de esa venganza y el hecho de que empieza a aparecer un misterio porque en esa misma casa aparece un clan de cultivadores que quieran ayudar a la familia porque hay demonios fuera y se dan cuenta que empieza a morirse gente en esa casa. Claro, a medida que se muere alguien de la familia que lo ha maltratado a él, él tenía en el cuerpo varias heridas, tantas heridas como miembros de la familia se quieren dar. A medida que se va muriendo cada uno de esos miembros de la familia, le desaparece la herida. Entonces, está cumpliendo con el cometido que le había pedido este chico a cambio de su alma. Y entre medio aparece que ese demonio que está matando a su familia o está matando a gente alrededor, mientras está el clan que está intentando ayudar y ver qué ocurre, se dan cuenta que es un brazo maldito que se dedica a coger a la gente, la mata como si la absorbiera y coge el brazo y empieza a hacer maldades. Entonces, cuando se da cuenta que es el brazo, lo coge y se da cuenta que hay un misterio que descubrir. Primero, quién ha traído ese brazo ahí, a qué cuerpo le pertenece, porque está maldito y él señala, el brazo todo el rato señala hacia dónde está el resto de su cuerpo. Entonces, se comienza un viaje para intentar descubrir qué ocurre con ese brazo, mientras sigue siendo perseguido por su pasado y como compañero de viaje, un extraño compañero de viaje, está un chico de otro clan que él había conocido de adolescente, cuando él era Wei Wixian. Y este chico es Lan Wangji, que es un cultivador muy fuerte, muy recto, muy educado, que habla muy poco, muy parcos palabras, lo de sonreír es muy raro. Entonces, parece, cuando él era adolescente, se dedicaba a cualquier leatro del contrario. Era muy dicharachero, le gustaba beber alcohol, le gustaba irse de fiesta, tal, y el otro era todo rectitud. Entonces, tienen como una especie, parece que choquen, pero la realidad es que Lan Wangji parece, de cierta manera, creo que ya ha traído por él. Entonces, se va viendo esa relación que empiezan a tener ellos dos mientras están intentando desentrañar ese misterio de lo del brazo y van poco a poco en busca del resto de trozos de ese cuerpo para intentar recomponerlo, porque hasta que no lo recompongan, la maldición que tiene ese cuerpo, esos brazos y eso, puede seguir matando gente y es un peligro. Entonces, a medida que va avanzando el libro, se va viendo un poco tanto la relación como que van desentrañando pequeños misterios que el hilo conductor es descubrir qué ocurre con ese brazo, qué ocurre con ese cuerpo. Entonces, me ha parecido una historia muy interesante, muy, muy fantasiosa, yo creo que si os gusta la fantasía, la verdad es que está muy bien. Se empieza a ver una relación entre ellos de pues empieza un poco de amistad, un poco al principio que no saben muy bien por dónde cogerse, porque lo que os digo, Wei Wei Chen es muy dicharachero, muy viva la pepa, muy animado y el otro es muy serio, muy recto, muy, las cosas se tienen que hacer de cierta manera, o sea, cumpliendo las normas, excepto cuando se emborracha, que hay un pequeño capítulo donde se emborracha muy gracioso que se suelta un poco y hasta sorprende a Wei Wei Xiang. El hecho es que me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, como os digo, es el inicio de una historia que yo creo que va a dar mucho de sí, yo creo que poco a poco iremos viendo qué ocurrió con Wei Wei Xiang, cómo puede ser que un chico que tú estás leyendo el carácter que tiene y cómo es, cómo podía ser un maestro de cultivación demoníaca y se supone que fue tan malo e hizo tanto destrozo, entonces imagino que en el resto de libros lo veremos. Nada, espero que os haya gustado la reseña, no sé si ya os habéis adentrado, ya conocéis lo que son las novelas de Amé, si ya os lo habéis leído o si os lo pensáis leer, me gustaría mucho saber vuestras opiniones sobre ello. Y nada, hasta luego.